Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hay luto en el municipio del Águila, Valle del Cauca, por el asesinato de Javier Usechi, un reconocido ambientalista de esta región. La muerte del hombre de 42 años se registró en la zona rural del municipio y ha generado mucha consternación entre la comunidad que lo recuerda por su defensa al medio ambiente y ayuda amorosa a los animales sin hogar de esta zona. Javier Usechi también era el creador de un colectivo social y propietario de una posada rural. Las autoridades buscan a los responsables de este crimen. Los grupos que actúan en esta zona son estructuras o bandas de carácter local, especialmente asociadas al narcotráfico. En el Valle del Cauca han sido asesinados 99 líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz, de los cuales 12 eran ambientalistas. Con Javier Usechi ya serían 111 los líderes y defensores de derechos humanos asesinados en el 2022.